muy buenas gente de youtube aquí les habla natalia en mi canal tutoriales natalia y hoy para hablar sobre un tutorial muy simple que trata de cómo hacer para que el micrófono la voz del micrófono salga desde las cornetas desde los parlantes de tu computadora o sea se escuchen los parlantes en este momento me puedes escuchar porque estoy grabando con el cantasia pero realmente mi voz no se está escuchando desde los parlantes a continuación te voy a mostrar en un pequeño vídeo esto de que las mi voz no se escucha la voz mía en este momento no está saliendo de las cornetas la cámara no puede grabar a distancia pero se nota que la voz no sale desde las cornetas muy bien cómo hacer para que se escuche sería de la siguiente manera donde está el icono de los altavoces le das a clic derecho le das a dispositivos de reproducción en la parte aquí le das a seleccionar altavoces y le das a propiedades en propiedades te va a salir esta ventana y le das a niveles en niveles verás que a esto yo lo pondría total en 100 como verás el micrófono está en mudo y esto también ambos los voy a poner en 100 y con eso mi voz se va a empezar a escuchar en los parlantes quiero que veas a continuación el resultado hola hola ahora se escuchan las cornetas muy bien ya lo vistes hasta luego amigos